¡Javier! ¡Obranque a Javier! ¡Javier! ¡Javier! ¡Jají! Si en la calle nací, en la calle me crié, en la calle aprendí, loco como yo que sé. Y si fue mi destino, ser un gato callero, no me cambio por ninguno de esos mininos caseros. En la calle, el día y la noche, en la calle, la casa y el derroche, en la calle no es pa' que viva cualquiera. En la calle, la ruina, la suerte, la vida, la muerte, la más traicionera, pero la calle es mi compañera. Y cuando sale la luna, los gatos maullan a la misma canción. Papá, papá, yo marco mi territorio con este sol. Papá, papá, para decirle a otros gatos que somos los reyes de ese calleo. Porque aquí puedo sentir como me hierve la sangre, tú sabes bien que me mata cuando me miras así, con esos ojos de gata. En cuenta noche entera solo para ti, que tú eres quien me les ata. No te asusten si otros gatos a llenar los carnavales, organizan sus pandillas para quitarme la calle. Que si alguna vez esta calle perdiera, te esperaré en otra calle cualquiera. Papá, cuando salga la luna, cuando salga la luna, yo marco mi territorio con este sol, 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 sol. Recuérdalo, para decirle a otros gatos que somos los reyes de ese calleo. Papá, papá, para decirle a otros gatos que somos los reyes de ese calleo. Cada febrero, la misma, la misma, la misma, la misma canción. ¡La misma canción!